El campeón del mundo y bicampeón del mundo con el combinado nacional de fútbol dirigido por Lionel Scaloni, Enzo Fernández, y su esposa e influencer, Valentina Cervantes están juntos desde hace algunos años, y fruto de este vínculo amoroso nacieron Olivia y Benjamín Fernández. De igual forma, un medio reconocido y especializado en espectáculos prestó atención a las redes sociales de ambos y habría encontrado algunos indicios que podrían ser tenidos en cuenta para afirmar que se habrían separado. Recientemente se cumplió un año del nacimiento de Benjamín Fernández, el hijo menor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, y claramente hubo celebración. El hermano de Olivia Fernández pudo festejar el primer aniversario de su nacimiento con una colorida decoración y con el amor de sus padres. Ahora bien, muchos usuarios comenzaron sentir que algo no estaba del todo bien o correcto al observar que la mujer de 24 años subió foto junto a sus herederos pero sin la presencia del jugador del Chelsea de Inglaterra. En este marco, en sus historias de Instagram planteó la posibilidad de podría haber ocurrido algo entre ambos jóvenes, mucha me está diciendo que pasa algo entre Enzo y Balu, ya que no hubo foto familiar en el cumple de su hijo. Así que me puse a ver si veía algo raro. Y en cuanto a la información recolectada, continuó diciendo, ambos subieron fotos con Benjamín. Datos Ella subió foto con Enzo, en la segunda imagen. Enzo no le dio like a ese posteo. Él subió fotos también pero no aparece Balu en ninguna foto. Balu sí le dio like. La recopilación de datos en cuanto a la interacción o publicación de fotos que ambos mantienen no quedó ahí, sino que brindó más precisiones relacionadas al manejo en redes de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Y otro dato, Enzo likeaba todas las fotos de Balu y los dos últimos posteos, incluyendo al que hizo junto a su hijo que cumplía años. No hay like de Enzo. Y agregó en cuanto a que el futbolista profesional compartió y comentó una publicación de un medio deportivo, y Enzo compartió esta publicación en sus historias y además le dio like y comentó. Y a la foto que subió Balu no, o sea, ni un like. Posteriormente, este medio de Instagram reforzó la idea de que la pareja no tiene foto familiar, sino que hay de ellos con los dos hijos pero por separado. Arroba lo más Popu.com recibió la contestación de su historia y un usuario aportó, Popu. El fotógrafo había subido foto con ambos agradeciéndoles en sus historias. En esta sintonía, el encargado de investigar expresó en otra historia, claro, foto con el señor agradeciendo. Pero no hay foto de toda la familia. Por último, Arroba lo más Popu.com finalizó este análisis de redes e interacción entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes, que podrían haberse separado, comparando anteriores publicaciones de los dos, y se remontó al 2022, y 2023 en donde sí tuvieron foto familiar junto a Olivia Fernández. Se habían etiquetado y likeado. Y en los cumpleaños de su otra hija hubo foto de todos juntos. Además, con palabras dedicadas a él también, concluyó diciendo este medio de Instagram. La realidad es que ninguno dio mayores certezas respecto a esto, pero la poca interacción en Instagram podría indicar que algo sucedió en la pareja. B.L.